Así que, Benzrat Hashem, bienvenidos todos, Beruhim Abahim, y retomamos, como siempre, el Orjot Sadequim, la senda de los justos, para poder seguir creciendo juntos en el camino de la Teshuvah. Benzrat Hashem, cualquier pregunta la pueden hacer por el chat y después, con el tiempito, lo vemos y nos saludamos al final, como es nuestra sana y santa costumbre. Muy bien, retomamos, después de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, que seguimos estudiando, pero bueno, tuvimos que orientar los yurim hacia esos objetivos para poder pasar la fiesta, por eso espero que la hayan pasado muy bien, y no solamente haberla pasado bien, que significa el momento, sino que se cumpla lo que decimos en la tefilá, ve así enu, que Hashem nos haya elevado, que seguramente de su parte él lo cumplió, que Hashem nos haya cargado con esa verajá, y ve así a enu, la yon y suim, y también que tomemos un compromiso y lo podemos cumplir, de poder ser mejores y odime a cada paso. Muy bien, en el Rosh Hashanah no tiene la obligación de acordarse, tampoco le voy a tomar pruebas, pero sí voy a ayudarlo con un machete oral, estamos estudiando, primero vimos las siete causas por qué hay que hacerte ayudar lo antes posible, está bien, porque si uno tarda, después va a valorar mal, va a tener menos fuerza, va a tener más vergüenza por el que dirán, la vida va pasando o va pasando por la vida, el instinto cada vez se hace más grande, la fuerza cada vez más débil, después se olvida lo que hizo, entonces cómo va a curar lo que hizo, si él ni se acuerda de lo que hizo y demás. Y ahora, en esta sección que empezamos a estudiar juntos, empezó a desarrollar el tema, por qué hay que hacer, es decir, qué hay que tener en cuenta para hacer Teshuvá Shelema. ¿Dijimos la diferencia? Teshuvá es retorno, arrepentimiento, volver, restaurarse, todos estos son sinónimos de los tres pasos de la Teshuvá, que como lo simplifica y amplía, a su vez también el Rambam, simplifica en el entendimiento pero lo amplía en el concepto, es arrepentirse de lo que mal se hizo, porque el creador dijo que no, esto no estaba bien hacerlo, o hay cosas que debíamos hacer y no le hicimos, la otra es confesarnos únicamente delante de él, y en el futuro proponernos no hacerlo más. Estos tres conceptos directamente se llaman Teshuvá Shelema, es como una restauración absoluta, ¿está bien? Cada profesional sabe en su rubro, como conté el ejemplo, cuando fui a comprar un auto y estaba re contento, que mi amigo el mecánico me iba a decir, comprélo con los ojos cerrados, encontraste una joya en un cataxi, y a media cuadra de distancia me dijo, ¿es el quinto auto? Olvidate. Así me pongo esos palabras, me dolieron, está volcado. Y yo, no, ¿qué es este volcado? La rueda está para abajo, este está para arriba, no, este está volcado y mal arreglado. Él se dio cuenta que ese auto había volcado, que lo habían arreglado, pero falta algo, ¿entendés? Queda una reminiscencia, esto no es para desvalorizar el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? No es fácil pasar de una vida material a una vida espiritual. Cuando hablo de vida material, no hablo de que no te importó nunca nada lo espiritual, y cuando hablo espiritual, no hago que te hagas un monje tibetano y te vayas a una cueva allá en las cordilleras y comas pan seco y mohoso, no me refiero nunca a las dos puntas esas, no soy extremista en nada de mi vida, ni pienso serlo. Bueno, estoy hablando de una vida espiritual, de que cada cosa a un material, como el vestirse, como el... Mirá lo que tengo acá en la mano, ahí está, el mate argentino con ginger, ¿cómo se llama esto? Jengibre, porque dicen que hace bien a la salud, ya dije verajá. Muy bien, ayer le preguntamos a Mosé, a Mosé, ¿Más debe y a deja? ¿Qué tienes en la mano? Y dijo mate. Mate quiere decir bastón, pero bueno, en el castellano quiere decir esto. Muy bien, entonces, un poco de chiste criollo jazídico, ahí existe un poco de eso. Con alegría. Entonces, cuando digo una vida espiritual, digo que aún lo material lo podés espiritualizar. Voy a comer en un rato con la familia, y decimos una palabra de Torah, y decimos la bendición para agradecerle a Todo Poderoso, que tenemos la comida, la podemos comer. Eso no es algo payut, algo simple. No es algo simple. Yo veía mi mano perforada por los tubitos del suero, y miraba las tres bolsas del suero, cuando estuve hace dos años internado durante dos meses, un día, dos días, tres días, una semana, por favor, cámbiala que ya se agotó, ya va. Tuve casi dos meses con eso. Lo miraba, y si estaba relleno de agua, o de vitaminas, como realmente estaba, yo no me daba cuenta. Y yo miraba a través de esa bolsa, y digo, ¿dónde está el maude? ¿Dónde está el equipo de Mechuyé, el lasmachín, el kniche? No, no había nada. Y todo eso, incoloro, inodoro e insípido, tiene todas las vitaminas que el cuerpo necesita. Todo. De repente, podés tener un montón de comida, y ser dueño de una cadena de restaurantes. Pero no podés comerla, porque estás enfermo. Entonces, el acto más simple de comer, como el perrito de la esquina, o el gatito de la obra, que siempre viene una doña tota por cuadro y le da bofe, nos permite a nosotros comer. Entonces, ¿qué agradecer? Señor en castellano, decilo en tu idioma, pensá así. Gracias a Dios que tengo esto para comer. Bárbaro. Gracias que todo fue creado bajo tu palabra. Gracias de haber hecho el fruto de la tierra. Gracias, seguro. Si sos una persona agradecida, lo manifestás también en eso. No es nada más en sentimiento. La gente me dice, no, no hace falta expresarlo. Ya con sentir vale. Y mirá, si sos casado, imagínate un marido que la esposa le dice, escuchame mi amor, hace mucho no me decís te amo. Puede ser, no te enojes, ¿no? Ella con mucho cuidado le dijo. Y él le dijo, mirá, y le pasa el video de hace 27 años en Agudado Dim, en Camargo, en Shalom. Dice, mirá, ahí dije delante de todos te amo. Si cambio de idea te lo voy a hacer saber. Te mando un mail. Y no es así. Así aunque tenga su Mercedes Benz, un BMW y auto de primera marca, necesita nafta diaria, combustible diario. En este caso no está tan exacta la comparación, porque ayer no necesita absolutamente nada de nosotros. Ni que le comamos que ayer, ni que le digamos la verajá, ¿está bien? Bien, seguro que cierra todo el círculo cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Pero Baruj Hashem, tenemos que ser agradecidos. Y así como la vaca, con todo respeto, necesita más ella amamantar a sus terneritos, que los terneritos de comer, más realmente la esencia del judío, que nos llamamos Yehudim, que viene del Leodot, que significa reconocer y agradecer. Necesitamos más nosotros agradecer que Hashem, seguro de recibir la gracia, eso seguro, seguro. Porque sentís el de que es tuyo, sentís que hiciste algo, ¿está bien? Que tenés un esfuerzo, tenés un reconocimiento. Según también te gusta que cuando prestás el saloncito tu unidad te diga gracias, cuando prestás el saloncito. No lo haces por eso, pero quedaría muy mal. Hay que ver si lo prestás la próxima vez y dejó un globito puesto en la pared, te cobró la multa y la expensa, y encima no te dijo gracias. Todos casos que pasaron y que me preguntaron qué hacer. Entonces, en esta parte, el RAV dice, el que quiera ser Tejuvá Jelemá, el que quiera ser Tejuvá Íntegra, que no quede ninguna marca, igual, necesita un plus. Viste cuando querés que el auto vaya muy bien, bueno, por ejemplo mi auto. Le dice, mirá, con un auto común no existe. Tiene que ser súper. Pero si vas a la ruta, ponéle V-Power. Así dicen los que saben. Y créeme que es verdad. Cuando uno va a la ruta y está cargado con los hijos y con la valijita y con lo que tenías que llevar y llevaste y lo que no tenías que llevar igual llevaste, y ya que está el porta equipaje y todo. El V-Power es más importante y vas con el aire acondicionado. Entonces necesita un plus, un aditivo. Bueno, ahí Tejuvá. Volvimos, pero Tejuvá Jelemá. Volver con esa fuerza impresionante que hoy uno ve. Hay gente que no se puede creer. Gracias a Dios, ¿a dónde ha llegado? Llegó a niveles de tanta fuerza, de tanto reconocimiento, de tanto agradecimiento, de tanta emoción de haber descubierto la Torah y de haber encontrado el camino y sentirse feliz a cada paso y no proyectar cosas de felicidad, a ver si se dan y de mientras vivís una amargura terrenal desastrosa. No. Ve que hasta le sentís el gusto al desafío. No perdés y ganás. Aprendés o ganás. Y encima cuando ganás también aprendés. Como dice mi hermano, la vida no se gana y se pierde. O se gana o se aprende. Listo. Entonces vos ves, sabés que ayer me está supervisando todo, Dios, y que por algo dijo que no, por algo dijo que sí. Vivís una vida de una manera diferente. Entonces el rat te dice, mirá, para hacerte Jelemá necesitas esos dos ingredientes. Algunos lo dijimos. Reconocer tus actos. Reconocer. Hay veces la gente obra así nomás. El mejor tren sin vías no anda. El mejor tren necesita vías. Y las vías es la guía. Y la guía es la Torá. Y la Torá en hebreo, si sabes hebreo. Y la Torá en castellano, si no sabes hebreo. Y tu rabino, si te dejas guiar y aconsejar. Y tenés la humildad de preguntar. Mientras no sé en la calle, dicen los ignorantes, dicho por la gente, la Torá cuenta. Dentro de las siete cualidades del jajam sabio, el que dice no sé. ¿Podés creer eso? Dice siete cualidades tienen sabio. Y siete cualidades tienen necio. Y las enumera. Y las últimas dos o tres dice, almayeloiadá, o meloiadati. ¿Sabés? Una cualidad del sabio. Lo que no sabe dice, no sé, eh, pará, te equivocaste, ¿no? No, no, no. Esa del tonto. No, no, es del sabio. Impresionante. Un modé a la EMET. ¿Sabés lo que es modé a la EMET? Reconoce la verdad. Me equivoqué. ¿Cuánto cuesta esta palabra? Hay gente que se puede suicidar y no decir me equivoqué. Piensa que se le cae el mundo y no sabe que está construyendo... Sí, es verdad, se le cae el mundo de la mentira, el mundo de la estafa, el mundo del fantamagórico que tiene. Y se le construye un mundo nuevo. Decir me equivoqué, es maravilloso. No, se cayó el sistema, la computadora. Decirme que equivoqué. O sea, que mundo nuevo, en todo, eh. Hay un ámbito matrimonial. Vos ves que es mulero, ¿viste? Mulero así, en fútbol. Siempre. Piensa que gana. Voy a contar, ni eso más, eh, ni lo quiero... No estaba programado dentro de mis machetes. Pero yo, gracias a Dios, estudié y estudié con mucha gente, a nivel particular. Y hace como 15 años estudié con una persona realmente de unas cualidades maravillosas, maravillosas, que se dedicaba a lo que es bloque inmobiliario. Y una vez él me contó que él tenía la decisión de un terreno muy grande, yo sé de qué estoy hablando, de la persona, conozco el terreno, en flores, todo, de vendérselo a esta persona o vendérselo a esta otra persona. Estaban las dos propuestas, iguales él como agente, no como intermediario. Los dos tenían la plata y no tenían la plata. Y resulta que un domingo, previo a ese lunes, que era la propuesta, mirá, vamos a hacer acá, acá y allá, él presencia de espectador en una quinta, en un club social, un partido de dominó. Miren, están los cuatro que juegan, que le queda la marca a la reposera de la espalda, y no le hables porque están concentrados como Casparó y Carfó jugando al ajedrez. Y están todos los mirones. Yo soy de los mirones, que no entendemos nada, porque de repente hacen un maseje. ¿Cómo te dije? Te puse cuatro. Y al poner el seis, tenés que saber, si no sabés eso, sos un ignorante a la potencia número mil. Y él vio como un señor batía, revolvía el doble seis sin despegarse de él. ¿Viste las fichas dominó que tiene el botón de bronce abajo para que no se vayan? Es titi, 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 titi. Moody hablaba de cosas, de la pipa, del licor australiano, y qué sé yo, de austríaco, para que todos se distraigan. Pero él se dio cuenta que esa ficha no la hará para salir primero. Este señor era uno de estos dos y él mismo me lo dijo. Yo no me dedico a esto, yo nada más escuché, aprendí para transmitirlo. Ya con lo que dice la Torah, nos alcanza. Él mismo me dijo que dije, mirá, cuando vi esa actitud, uno de estos dos personas, una de estas dos personas que tenía que ofrecer este negocio, interesa, era millonario en dólares, ¿no? Era este, que revolvió, ah, qué boludo, porque tenemos el todo. Revolvió con el seis, este, dado bueno, porque no se lo despegaba. Tenés puesto, papá. Se agarró y él me dijo, él pensó, él pensó que nunca más, que había ganado eso, pero no sabe lo que perdió. Porque el otro día, él no se lo ofrecia y se dice, ¿hace mula en esto? ¿Cuánto más va a ser mula en esto? Que tiene mucho más que perder. Además, un partido que juega, una coca, una fugaceta, un partido de fútbol, un falafel en el bufé del club. Y me viene a la mente una gigante frase de las cientos que tengo de mi papá a los yalón que en el negocio él decía, muy interesante, muy interesante, se sabe lo que se vende pero no lo que se pierde de vender. Una frase impresionante que yo la aplico para la vida, ¿no? Cuando hacés la cuenta, se vendieron tantos, mil, pero ¿cuánto te perdiste de vender por atender más? Por mal educado, por falta de paciencia y tolerancia, por abrir tarde, por atender con desgano a la gente. Que tiene, sí, ahí, fíjese lo que le gusta, si le gusta bien y si no, buenas tardes. Es un total millíguere. Se sabe lo que se vende y no lo que se pierde vender. Este hombre supo que con esa fichita que él batía y revolvía, ganó el partido de dominó, pero se perdió la negoción de su vida, ¿no? Y así en la vida terminó el macé, terminó la moraleja, así como el saquito de té, lo utilizamos y nos quedamos con el tecito. En este caso nos quedamos con la moraleja, hay mayal y hay nimshal, la enseñanza, que muchas veces la vida, también revolvemos el seis, pensamos que ganamos, le hacemos trampita a Yem, es así, es asá. Yo entiendo y justifico, ponerle justifico, de que hay velocidades. Hay una persona que no come cayer, nada, no come cayer, pobre, o se crió lejos de una familia que respeta, o vive, como me tocó ir a Moiseville y durante tres meses no llegó la carne cayer, que se yo, por X causa no come cayer. Yo conocí gente en Chaco que hasta hacía, le explicaba las bondades sanitarias, higiénicas, de salud, e influencia del alma, del cayer a los goín, a los no-yeudín, para que compren cayer en el almacén y se justifique que ese diarco o ese carrefour que estaba ahí en Chaco que tú más compren cayer. Imagínate, pobre gente, lo que tiene que hacer. Hay gente, entonces, del no cayer al cayer y hay un trecho, no digo largo, corto, digo, tampoco espeso, pero interesante vamos a llamarlo. Hay cayer en la carne, hay cayer en la leche, hay cayer en las verduras y entiendo que la gente dice, bueno, empezamos, viste un kipur emocionado y dice, ya está. Jamón no va más. Ahora, aunque no se puede creer, hay torgelón cayer, también compraron la fábrica y hicieron una partida, marca torgelón, vos vas a un lugar cayer y dices, pastrón torgelo, no, se equivocó, no, no, es así, compró una partida. Y pasa y dice, no, esto no va más, carne no. ¿Qué eso vemos? Y empiezan las tratativas. Vos preguntás a gente y te das respuestas terribles, ¿no? Que en otro ámbito de la vida no la aceptamos. Che, ¿cómo estás con el cayer? Y te contesta sí. ¿Y qué pasamos nosotros mismos, en otro momento de la vida? Me dice, en casa sí, pero afuera no. Y vos eso lo aceptás, igual que lo critiques, pero imaginate, por un instante, cambiemos la vía del tren, pasalo a diabético. Tenés una tía diabética, una amiga, un amigo, un vecino, el encargado del edificio, diabético. ¿Qué tal? ¿Cómo está el encargado, don Pedro? ¿Todo bien? Bien. ¿Y cómo está? ¿Cómo está con el tema de la diabetes? ¿Cuánto le da? ¿110, 120? Dice, mirá, yo me cuido, en casa me cuido total, pero todos los días voy a Fredo y me bajo un kilo de helado, pero no en casa, afuera. Y no sé por qué me internaron, dice después. La verdad que es más asombroso cómo no lo internaron la semana pasada. No me asombró tú que lo internaron. ¿Ves que nos reímos de nosotros mismos? Esa misma respuesta que damos y convencemos a la gente, sí, porque empecé, y está muy bien. Yo lo vengo a criticar y a cortar las piernas como se dice en hebreo de aquel que empezó. Cuando te está gateando vamos a ayudarlo a gatear, a caminar. Pero no podés vivir toda la vida la cuerda floja. Existe el gris, pero no como modo de vida. ¿Modo de vida? Modo vivendi en latín. No podés. Hay blanco, este es el shiur, la gente muchas veces, centenas de veces, me dice, una pregunta así enojada, ¿viste? ¿Todo es blanco o negro? Y la respuesta es sí. Todo es blanco o negro, sí. En el objetivo hay blanco y negro, hay cayer y no cayer. En el medio te aparece el gris. ¿Por qué? Y mira, hace la prueba. Cuando termina, llego, agarra un tarro de pintura negra y pone una gota blanca y pinta. Y otra gota blanca. Yo lo hice este ejercicio en pintura, en decoración de interiores. Compre nueva casa, Loma de Zamora. Bueno, entonces de ahí pasamos a hacer el aviso. Negro, gris, le pone otra gota, gris, 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 gris topo, gris humo, gris perla, y después se forma en blanco. Pero es un proceso, no está queriendo hacer eso. Al principio se cuidó con la carne, después adentro, después afuera, después cuando fue de vacaciones, todo un arte. Hasta que llega, súper que ayer. ¿Cuánta gente dice no? Vegetariano. Hasta que estudiaba que comerte un bichito por un repollo de Bruselas más revisado es como comerte cinco fetas de jamón, puntual. Y no quería, pero bueno, ahí está. Entonces, no es que sea complicado, porque tenemos, por ejemplo, cuando vos hablás con este teléfono, estás haciendo usos de los satélites, cuando usás uso del GPS, para que te ande el GPS, ya no hablo del Waze, el GPS famoso que todos teníamos o que venían o vienen en un auto, hay 24 satélites de la NASA puestos en órbita, puntual, 24, como a la zona del día. Y cuando vos ponés quiero ir a club, quiero ir a country, quiero ir a Córdoba, quiero ir a... Tres de esos satélites trabajan para vos. Y te dice, hay un impacto cósmico, no menos así. Le importás. Y a vos te importa también el resultado. ¿Está bien? Y hay que hacer marcar y saber cómo funciona todo. Entonces, ahí te ayuda y ahí te ayuda ese dilema. El problema, ¿sabes cuál es? Que buscamos la perfección en todo. Imagínate, y lo entendemos que es así. Yo sin lentes, en este momento, tengo la compu delante mío, sin lentes, así, no distingo cuál es el punto y cuál es la coma, porque la diferencia de tinta no es ni una gota, es una 16 sapa parte de una gota y me tengo que acercar así para ver. Pero yo sé y entiendo y aprendí que si en vez de poner el mail garnictoduer arroba gmail.com pongo coma com y se lo mando a otro primo o no existe, te viene la cosa vacía. ¿Por qué? Porque entre punto y coma no pasa nada y no es así. No es así. Ahí sí lo entendemos. Una vez pasó y lo escribí en el libro, un Mase interesantísimo justo de esto. Justo, 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 justo de esto. Lo resumo. Un Rabe estaba dando un seminario, la gente acalorada, muy contenta que participó de un seminario, es algo espectacular, de verdad. Yo me acuerdo de haber hecho Teyuan un seminario en San Clemente de Tuyú con los Rabanín de perspectiva. Y una chica levantó la mano y le dijo Rabe, ¿le puedo hacer una pregunta? El Rabe está hablando de la vida, después de la vida, el premio y castigo. Le dijo ¿por qué? El judaísmo se fija en nimiedades y hace cosas minúsculas. Y el Rabe puso cara de tipo explica lo que estás diciendo, por favor. Sí, que hay, ah, cuando salís del baño tenés que agarrar el jarrito y lavarte tres veces, salteadas, pero cuando comés pala son tres seguidas y el teferín son siete vueltas, no ocho, ni nueve, ni seis, son siete. ¿Por eso va a ser mejor persona? El Rabe le contestó, tu pregunta es excelente, superlativa, esa es la palabra de Buzón, superlativa, y merece, y merece, quiero dártela, una respuesta como cual, como ella merece. Pero ahora estamos tratando otro tema, votado por la gente, había como 300 personas, que es la vida después de la vida, premio castigo, libre albedrío, que también son temas de mucho peso, en el cual van inmiscuidos e interrelacionados y convergen 13 principios de fe de una manera impresionante, hay que saber todo Rambam, filosofía. Como quiero darte la respuesta que corresponde, dame tu dirección de mail y yo, en la semana, te respondo todo. Muy bien, la chica dijo, margaritaeta, arroba gmail.com, Rambam sigue haciendo su shiurim, vuelve a su keilah, se despiden todos con mucha emoción, y al mes tiene otro seminario en otro hotel, en otro lugar de Israel. Masé, ¿qué pasó? Levanta la mano antes que empiece, cosa que es raro, realmente la gente pregunta sobre algo que ya pasó. Y te dice, Rambam, ¿se acuerda de mí? El Rambam la ve, la mujer le ve ese pelo recogido, no, 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 yo me llamo Judy, o Margarita, lo que llamaba, y yo le hice una pregunta, pero usted no me contestó. Dice, ¿qué pregunta me hiciste? Imagínate, Rambam lo disparan todo el día, preguntan, ¿se acuerdan? Yo le pregunté en el seminario anterior, está el hotel, está la ciudad bañada, y todo, de por qué el judaísmo se fija en Nímida, en el Tila, ah, sí, sí me acuerdo. pero mirá, el Rambam hace un silencio profundo, un silencio inteligente, y le dice, ¿sabés una cosa? Lo que pasó entre vos y yo, me doy cuenta ahora que es la respuesta a tu pregunta, mirá lo que te dijo Rambam. ¿Sabés qué? Vos me preguntaste, y Rambam ahí, rebobinó todo, y le dijo, vos me preguntaste sobre el N-Tila, sobre la vuelta del Tefilim, y no sé qué otra cosa, le dijo todo, y yo te busqué las fuentes talmúdicas, y te contesté una a una de las preguntas, y más te agregué otras cosas para que enriquecer la respuesta, que era una muy buena pregunta. Y cuando puse margarita, arroba, gmail, me di cuenta que puse gmail.com, no puse el punto en punto com. Dije, mirá, margarita, está, arroba, está, gmail, está, mira si por un punto no va a llegar, todo. Ahora me di cuenta, o ella dijo, no me llegó nada, que por ese punto no te llegó. Terminó en base, la chica se emocionó, miró así, y me dijo, este mail me llegó desde el cielo, esas fueron sus palabras, no le llegó a la casilla, le llegó ahora, directamente, este mail me llegó desde el cielo. Porque en otros ámbitos, ponerle en este caso la computación, el mail, el correo electrónico, entendemos que un punto es de vital importancia, si no está el punto no te llega, pum, spam, vuelve, o lo que se llama, y ahí entendés que un punto es importante. Pero cuando te dicen tenés que lavarte la mano cuando salir del baño, tenés que levantarte, lavarte la mano después de cortar las uñas, después cuando te levantás, tenés que encender las velas de Shabbat, es correcto bendecir, antes de cada comida, no me hincheche, usamos la terminología, no sea tan pesado, de repente, en el punto, ahí entendemos, el mail es vital, decímelo bien, imagínate mi nombre, Netanel, en hebreo, yo tenía, y tengo el mail, netanel.duer, pero durante 10 años me di cuenta que contesté cientos o miles de preguntas, netanel, con H, y me llegaron a decir, una vez fui en un aeropuerto, mis hijos se mataron de la risa porque llegamos a un aeropuerto, viste que te están esperando con el cartel, y en uno de los carteles, es decir, que te van a buscar, decía matamiel, yo no sé quién manté, decía matamiel, ya no netanel, y era para mí, matamiel, bueno, se reían todos los chicos, entonces me puse otro mail, que es el que yo utilizo cuando era director, se llama el director de la escuela, ahí no me pregunta si va con H, es natanel, netanel, nataniel, o como así sucedió, el director de la escuela, arroba gmail.com y ya está, pero este suceso que acabamos de contar, real, y es muy importante aprender del suceso de la vida, nos enseña, así, nos enseña, mirá que simple, ahí vemos y entendemos que un puntito, otro ejemplo más, cuando mis hermanos, mis hijos también estaban estudiando en Israel, teníamos el callback para llamar, y eran 32 cifras, 32 cifras, tenía que mandar, primero llamar, 50, 32, 26, 26, me lo pongo en memoria, después, hola, usted está comunicado con Colba, entonces tenés llamar a Estados Unidos, ahí me marcaba 12 números, una vez que marcaste 12 números, te dice, marque asterisco, y marque la ciudad, código de Israel, más el teléfono, eran 32 números, y ya en un momento, chiqui, chiqui, como vi a los chicos, que desde allá para acá, marcaban de una manera, una velocidad impresionante, pero un solo número, no va bien, y ya hablas al de al lado, te da ocupado, ahí uno lo entiende, entonces vemos que el concepto ese, de la perfección, y la exactitud, y la exigencia, lo usamos, y nos hace bien, porque cuando yo estoy llamando por teléfono, y quiero llamar a mi hermano, y está en la ruta, quiero que le caiga el teléfono a él, porque quiero preguntar algo, qué le dijo mi mamá hace media hora, y quiero que le caiga, no al auto de al lado, que está a 20 centímetros, a él, entonces quiero la exactitud absoluta, a él, no a otro teléfono, entonces vemos que lo usamos, y nos hace bien, y cuando llega esto, parece que, ay, chiquicha que son, entonces entiendo de que haya una, velocidad diferente, seguro, no se puede hacer todo, imagínate, tomar un litro, te hace mal, hay velocidades, pero tener clara que es así, tener claro, vos vas por libertador, tenés, estacionamiento a 45 grados, el carril donde van los taxistas, el carril donde vamos los domingueros, hoy fue lunes, pero era de domingo, así despacito, otro donde van los normales, otro donde van las minicúperes, después las motos, ¿está bien? Ahí para el libre elección, pero, estar más sed de la libre y la tortuga, pero no habla de que va a marcha atrás, o que se queda quieto, saber que, como dijo ayer en la Torah, todo lo que pidió, es todo para bien nuestro, le tov lasco le amim, así te quito la Torah, ¿qué es lo que pide? ¿Qué quiere ayer con todo esto? ¿Qué gana él? A ver, ¿qué gana con? Encendé las velas de Shabbat, comé cayer, de Sibirajá, hacete filá, ¿qué gana él? No, vos ganás, vos hacete filá, y tuviste el mérito, el privilegio, mirá que palabra utilicé, privilegio, de hablar con el dueño de casa, hablar con el creador del mundo, lo alabé, le pedí, y tuve el mérito de agradecer, anda, fíjate si el gerente del banco te va a atender con la pandemia, manda el mail a, y ahí va la secretaria, no, no, y te dan el turno para el 30 de febrero, y vos anotás, y cuando vas al calendario, me caminaron, 30 de febrero no existe, y a las 5 de la tarde, no es horario bancario, acá tenemos al señor Gabriel, me va a mentir, se rí, lo habrá hecho alguna vez, ¿no? bueno, chiste, y acá tenés el privilegio, decís, Adonai, sefatai, tiftah, ufiagite, y lateja, te parás en tu casa, en tu living, o en el kni, donde te toca hacer, abrí tu corazón, y ayer te escucha, el solo pedirle a él, es algo magnífico, porque estoy diciendo, solo no puedo, y yo confío en vos, y después no se hace lo que yo quiero, porque la tefilá, dice, yo pienso que lo mejor es mudarme, pero decidí vos, uno ve a otro con cara de enojado, che, ¿qué te pasa? Y hace cinco años hago tefilá, ayer para que me ayude a cambiar la casa, y no me contesta, como eran muy amigos, le digo, ¿me permitís que te diga algo de corazón? Sí, ayer te contestó que no, el tema es que no te gusta la respuesta, o capaz te contestó, por ahora no, tiene preparado un seis ambiente, estás pidiendo mal, ¿cuántas veces empujamos la puerta de corrediza? Y no abre, y sí, porque no son bien dedos para allá, son dos para allá, y ya está, la mano, es un sejuta impresionante, pararse delante de la Yemi, hacer tefilá, saber, y la tefilá está en tres partes, primero alabarlo, gracias por la vida, ¿cuánto vale un día de vida? ¿cuánto vale la familia? ¿cuánto vale los desafíos? ¿cuánto valen los problemas? Si vos agarraste un problema, si ayer no me, mirá, mirá cómo funciona todo, ayer no manda un, un, ¿cómo se llama? ayer no manda un problema, que vos no puedas, una prueba que vos no puedas soportar, mirá, esto es una ley, así como la ley de gravedad, no existe que yo agarre este virome y vuele, el gas es volátil, el principio de la física dice que hay fuerza de gravedad, cae, ¿sí? No hay virome que haga así y no vuele, ¿está bien? Y no caiga, fuerza de gravedad, en la luna se irá para arriba, acá se irá para abajo, bueno, así como está esta ley, hay otra ley, ayer no manda a la persona una prueba que no pueda soportar, entonces ya con eso, yo estoy hablando de merecimiento, ojo con eso, estoy hablando que, al contrario, quiere decir que si yo estoy de dentro de la prueba, y veo que no puedo soportar, me estoy equivocando, tengo una fuerza, capaz me estoy preocupando demasiado, estoy malgastando fuerzas, es como andar con, como a veces uno saca el auto de un garage desconocido, a mí me pasó, dejé el auto, fui a hacer un trámite, y dejé el auto ahí por el microcentro, en un garage cerca, dos o tres cuadras, y cuando salí dije, ah, y algo me hicieron, está pesado, y anduve tres cuadras con el freno de mano puesto, yo generalmente cuando estaciono le pongo parking, listo, es un auto automático, no le pongo freno de mano, esto estaba parking, y le gasté la goma, las pastillas de freno, las pastillas de, de aceleramiento, no sé cómo se llama, y lo dañé, porque estaba con una carga innecesaria, y a veces también, estamos con una carga innecesaria, de sentimientos, de prejuicios, si lo más lindo que hay, utilizar el mundo como ayer, quiere que uno lo utilice, lo más difícil, es desafiante, es capaz complicado, para que quiera una vida fácil, pero, como explica Jajamín, hay camino largo pero corto, y camino corto pero largo, el corto pero largo, terminamos mal, si todo va por el final, este es largo pero corto, oye, ¿cómo es largo pero corto? si este es corto pero largo, porque es corto, pero al final es largo, porque no te lleva a ningún lado, no va donde querés, y este es largo, porque tenés que hacer así, y así, y no hay lugar, no hay ámbito que la Torah no te hable, ¿qué querés comprar una casa? la Torah habla, ¿cómo vestirte? la Torah habla, ¿con qué mano agarrar el vaso? la Torah habla, ¿de qué lado te tenés que acostar para dormir? la Torah te dice, la mitad de la noche así, la mitad de la noche, ¿qué parte te tenés que enjabonar primero al bañarte también? che, no me dejan tranquilo, no, Baruja, ¿ya en qué me dicen? imagínate a alguien que dice, che, esta ruta me tiene cansado, está llena de carteles diciendo lo que tenés que hacer, no, te estás equivocando mi querido, menos mal, que vino acá, Vialidad Nacional, y te puso cartelitos, cuidado, curva peligrosa, respete las señales de tránsito, precipicio a la vista, calzada rebaladiza, no giren U, ¿cuántas B corta B para la niebla? y si no, terminás como se dice, distrulado en la pared, no, me molesta que me digan lo que tengo que hacer, máxima 70, y bueno, si vas a más, vas a convertir el auto en un avión, último vuelo, y la curva la viste recta, menos mal, que están los hajamim, que me dicen lo que tengo que hacer, aparte, ahí está, el hajamim es el que te traduce lo que dice el cartel, como dijimos en el último show, porque si vos no sabes, le decís, chico, mirá, ya viene el zoológico, mirá, hay dos vacas, no, quiere decir, cuidado, animales sueltos, chico, a mí le dice la esposa, mirá, acá venden vajillas, mirá, hay un tenedor y un cuchillo, no, eso quiere decir, en un kilómetro restaurante, y así sucesivamente, está el cartel, tenés que verlo, por eso te toma un problema de vista, y tenés que interpretarlo, a veces tu cabeza no te da, sos un genio en otra cosa, entonces, Raúl, ¿qué quiere decir, que la gente pregunta, confundiendo a Rabino con Yosef, Raúl, no sabe lo que soñé, se mira todo Netflix a la noche, y elefante con colmillos de dragón, y todo, y sueña, bueno, de cien yelmante dormir, ¿entendés lo que te digo? Soñá con lo que ves, ahora, ¿qué va a pasar? Raúl, soñá así, soñá esa, deje de ver película, y va a ver que va a estar más tranquilo, ¿entendés lo que te digo? ¿Cuánto es lo que no habla del sueño? Hoy en los sueños no se le dan tanta importancia, porque uno ya ve lo imposible, lo ve como si fuera natural, viene acá el libro y te dice, querido, querida, ¿querías el teyuvá ylema? Teyuvá íntegra, hay forma, bienvenido, primero, tenés que saber de qué se trata todo, segundo, que es lo que estamos viendo de la parte de hoy, esta primer parte, dice, si uno no se, hay misbot que son del pensamiento, hay misbot que son de acción, y misbot que son de palabra, ¿podés construir un mundo hablando? ¿podés destruir el mundo hablando? ¿podés destruir matrimonios? ¿podés destruir noviazgos? ¿podés destruir sociedades? ¿podés destruir hermandad? Una palabra que dijiste, o mirá lo que te voy a decir ahora, o una palabra que no dijiste, estaban esperando de vos, que digas algo lindo, y dijiste, mejor me callo, el famoso yo argentino, no sé por qué se inventó, habría que investigar, ¿qué significa yo argentino? ¿qué estoy diciendo mi nacionalidad? No, lamentablemente, esto hay que cambiarlo con la historia, ¿qué significa? Mirá que es una vergüenza para nosotros, ¿qué si yo argentino? Yo no tengo nada que ver, ¿por qué? Al contrario, tengo mi personalidad, tengo que estar, la Torah, la Torah, cuando hay dos peleados, ¿no? En la clásica, che, ni te metás, ¿sabés por qué? Porque sos el tercero en discordia, bueno, yo te voy a parar ahí, ese punto voy a agarrar, ¿cómo mira eso en la Torah? Al revés, cuando murió Moisés, Moshe, dice en la Torah, lo lloró el pueblo de Israel, cuando murió su hermano, Aharón, ¿qué dice en la Torah? Lo mismo, no, agrega una palabra, Maducuto, Col, Bené, Israel, lo lloró, todo, el pueblo de Israel, agrega la palabra todo, pregunta, ¿por qué agregó la Torah, que no tiene una letra de más, la palabra todo? Porque Arón tenía una cualidad especial, que la, no estamos criticando a Moshe, Moshe tenía la dirigencia del pueblo, las profecías, el diálogo con un todopoderoso, hablar con el pueblo, la organización de las tribus, todo, las leyes, Arón era, como dijo Hillel, los que no saben hebreo, no lamentarse, voy a traducir todo, Hillel, el gran sabio Hillel, dice en la Mishnah, sé como un discípulo, como los discípulos de Arón, el hermano Moshe, Oev Shalom, ama la paz, Rodeb Shalom, persigue la paz, amar la paz, cuando vos estás mal con alguien, perseguir es cuando dos están mal, y no tienen nada que ver con vos, Oeveta Beriot, mirá qué palabras, ama las criaturas, no quiere decir que es, de la comisión directiva de Greenpeace, y quiero a los pingüinos nada más, no, ama las criaturas, mirá lo que quiere decir, se refiere a personas, pregunta a Jajamín, si dice, si se refiere a personas, ¿por qué dice ama las personas? Porque usa la palabra Beriot, mirá qué pregunta y mirá qué respuesta, para mí es una de las cosas más impresionantes que estudié, la verdad, es el estremecimiento que agarra, ama las criaturas, y las acerca a la Torah, preguntan, ¿por qué dice ama las criaturas? Si la palabra criatura, uno lo usa para un bebé, salvando la diferencia, uno lo usa para un animalito, Beriot en hebreo, una Beria es una criatura, ¿sabés por qué? Porque hay gente que quiere al otro, porque es el dueño de tal esquina, uno sabe la plata que tiene, u la casa de country, u el departamento en Puerto Madero, u en Punta del Este, u en Miami, y en vez de valorar a la gente, la está atasando, Arón a Cohen no era atasador, era valorador, y quería a la gente por ser criatura, hecha por Hashem, no hace falta, vos no sos lo que tenés, vos sos lo que sos, la gente confunde, quién es este, con cuánto tiene, Arón no se confundía, y por eso, hacía shalom entre la gente, hacía shalom entre los hermanos, hacía shalom entre la pareja casada, testimonian Midrash Tanjumah, cuando murió Arón, había algo raro, ¿sabés qué? Algo que nunca escuchaste, agárrense, sin turnar de seguridad, en el, como sería, en el velatorio, llamarlo así, de Arón, que no lo hubo, no, pero en la, en la levaya, como se dice, en el cortejo grú fúnebre, pero esto sí, cortejo fúnebre de Arón, cerca de la montaña, ahora Ar, ahí en el camino, del desierto del Sinai, rumbo a Jordania, a Petra, para que se ubiquen geográficamente, había, todo el pueblo Isabel estaba, había, escuchen el número, escuchen el número, 75.000, 75.000, 75.000, 75.000 niños, presenciando ese momento, 75.000 niños, presenciando ese momento, 75.000 niños, le preguntaron, ¿cómo puede ser? ¿Qué hacen acá pibes, en un velatorio de Arón, en el cortejo fúnebre? Y Moshe se lo dejó, y le dijo, nene, ¿cómo te llamás? Arón, y vos nene, andate, no es para chicos esto, Arón, y vos Arón, y vos Arón, 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 75.000 chicos, llamado Arón, raro, ¿no? Fueron a hablar con los padres, ¿por qué los llamaste Arón? Porque estaba peleado con mi esposa, fuimos a hablar con Arón, su hermano, le dicen a Moshe, y él nos hizo ver, de que todos tenemos una parte negativa, tenemos una parte positiva, y podemos congeniar de tal manera, nos hizo hacer cierto ejercicio, ahora congeniamos, después tuvimos un hijo, le pusimos a Arón, y así contestaron todos, en vez del tercero en discordia, no te metás, se ve que Arón era de flores, porque tercero en concordia, en vez de discordia, tercero en concordia, ahí, concordia vellaneda, es al 600, muy bien, metete, ¿qué te importa si después discutes con vos, y si Allem está contento con esta unión? Esto opina la Torah, metete, sabés el valor, esto es lo que dice acá, querés a Teshuva, y le más, hay mis voz de pensamiento, de palabra, él los unía, él veía dos que estaban peleados, y le hablaba a uno solo, no sabés cómo está, háganme una prueba, háganse un desafío ustedes mismos, miren dos personas peleadas, dicen, esto depende de mí, ¿para qué? ¿de qué ganaron? Están los dos amargados, los dos ni se hablan, y no termina ahí, en cuestiones que conozco, después vienen los hijos, y le dicen, pa, puedo saludar, lo vi, pa, puedo saludar al tío, ma, puedo saludar a tía, ah, no sé, preguntarle a tu papá, y terminan peleados, 30 personas, amargado los abuelos, por una, dirían, voy a usar una palabra que no uso, por una estupidez, una tontería, que quizás, ni se acuerdan por qué se pelearon, porque me invitaste, porque no me invitaste, porque me prestaste, porque no me prestaste, porque saliste de tus cuñados, garante, nadie se acuerda de nada, y está todo sufriendo, esto, no lo evitaba, fíjate, es una listita, y dos, no te dice, no te dice que sea Roberto Carlos, quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podés bailar, o cantar, ya no me acuerdo, anda agarrá, dos que están peleados, y depende de vos, anda y amigalos, esto es hacer como, y dice la millón, es una obligación, nunca amigaste dos personas, hacelo, este es el desafío, para el próximo year, amigar dos personas, a ver, eso te ayudó a Yelema, eso te ayudó a Yelema, no, pero no gana nada, ¿y quién dijo que te gana? Gana a Yelema, ¿sabés qué bien? Ah, Yelema dice, ah, mirá a esta persona, ¿se preocupa de lo mío? Ah, entonces, como usa bien el tiempo, yo me voy a ocupar de él, de la salud, de la vida de la haja, mirá, como vos tenés un empleado en tu negocio, mirá qué bien, con las herramientas que le das, con la libertad que le das, con la instrucción que vos le das, mirá las ventas que hace, cómo se maneja, todo, entonces cada vez le da más, más sueldo, más tiempo, más confianza, más responsabilidades, la instrucción dice, mirá lo que hace esta persona, con el tiempo, amiga la gente, hace la paz, oh, luego todo canción, es lindo cantar, oh, sé, yalón, vamos a hacer ricudín, bin, broma, uy, hace, yalón, maleno, cantan todo, y estás enojado con todo el mundo, y sos un nervioso, contentás mal, no, la canción sigue, oh, sé, yalón, o sea, si vos no querés yalón, ¿qué cantás? Cantá menos y haces más, seguro, patás más contento el mundo, cantá menos, pero haces yalón de verdad, y el mundo va a cantar, ahí sí cantá, no, cantamos, pero después en la vida somos diferentes, no, esto es uno de los mensajes de Sukkot, uno de los mensajes de Sukkot, y con esto termino, es agarrar los Arba Minim, esperá que los voy a traer para que los vean, la fiesta terminó, el mensaje no, acá tenemos el etrobo, ¿está bien? y acá tenemos el ulab, el ulab, hay muchas explicaciones, voy a echar mano de una sola, el ulab, acá tenemos una hoja de palmera, bien larga, que simboliza la acción, es como, tiene la forma y la medida de la columna vertebral, después tenemos el etrobo, que tiene aroma, y tiene gusto, y simboliza el corazón, también el tamaño es más o menos parecido, tiene todas las cualidades, la hoja de palmera esta, es como el dátil, tiene un gusto hermoso, pero aroma no tiene, las hojas de Mirto, que no es el esposo de tía Mirta, tienen forma de ojo, mírenla ahí, yo lo voy a acercar, espero que voy a sacar una, para que la puedan ver, acá se cayó una, mirá, acá se cayó una, tiene forma de ojo, esta hoja tiene forma de ojo, ¿ves? ahí está, achinado, en cambio, el sauce y llorón, tiene así la forma, la hoja, igual que los labios, una de las tantas explicaciones, la verajá no se dice cuando está así suelto, la verajá se dice cuando está todo unido, decís la verajá y lo juntás, y el mensaje es el que acabo de decir, y lo dice en Jajamín, Ayer, ayúdame que mis sentimientos, mis pensamientos, representados por el ojito, mi palabra, representado por las hojas de sauce, y mis acciones, sean lo mismo, y ahí, se juntan, y cuando se juntan, es la verajá, decimos la verajá y se juntan, palabra, sentimiento, pensamiento y acción, todo junto, hay verajá, pienso una cosa, digo otra, pienso otra, obro diferente, no hay verajá, son lindas cositas sueltas, la verajá está cuando, y una razón, in breve, que cuando tiene la misma voluntad, in breve, lo que dice mi boca, be-li-bi, y el pensamiento de mi corazón, lefaneja delante tuyo, no mentir a la gente, entonces tenemos que tratar de obrar, mensaje de hoy, para hacer la teyubá, y la emá, íntegra, estudiar Torah, cuando uno estudia, sabe realmente una escala de valores de primera, cuánto vale el silencio, la palabra, la esposa, los hermanos, la familia, la reunión, el opinar, el no opinar, y todo eso lo da la Torah, y lo dio a quien, el que hizo el mundo, como los carteles de la educación vial, tiene un dibujito, y te da también la interpretación, entonces la verajá realmente, si uno quiere hacer teyubá absoluta, y no solamente que se borre las cosas no buenas que uno hizo, sino que Hashem es tan bueno, tan tan bueno, inimaginable lo que voy a decir, que si uno hace una teyubá tan fuerte, con alegría, las deudas que tenía, se transforman en méritos, es algo impresionante de decir, casi no se puede ni decir, pero está escrito, si uno hace teyubá, lo que estaba hecho a propósito, ayer lo considera sin querer, pero si esa teyubá que haces, la haces con amor, esa teyubá la haces con alegría, dichoso que soy judí, dichoso que festejo Shabbat, dichoso que festeje esta fiesta, dichoso que tengo azucar, dichoso que puedo hacerte filar, me siento un rey con esta kipá, esto es una corona, no es un terciopelo, me siento un melej, no para avasallar a la gente, sino para tener realmente autoestima, y saber que soy el esclavo caballo del Jú, si todo esto que dije, y todas las otras seiscientos y pico de mis botmas, la haces con alegría, no solamente Hashem borra la deuda que tenés, sino que no borres nada, ¿cuánto debía? 613.534, listo, borren esa deuda, y pónganle 613.554 a favor, y quedaste tranquilo, es algo impresionante, te transforma el pecado en mis va, ¿por qué? porque lo servís con alegría, Baruj, Adonai, Leolam, Amén, Amén, esperemos que haya llegado lindo el mensaje, ahora yo voy a desmutificar, como se dice, desmutear los micrófonos, para poder saludarnos, como es nuestra, lo decísima costumbre, y vamos a saludar a toda la gente, mi querido Don Gabriel, y esposa, me pone muy contento, se rió, 54 veces se leció, me pone muy contento, porque es muy inteligente, mi prima Inés, Inés y Albertito, mucha alegría que estén acá, presentes siempre, y todos los mensajes, quiero que sepa que los escucho, no menos de 4 o 5 veces, señora Celina, bienvenida, la felicito por los hijos, hijas y todos los nietos, que coronan su cabeza, y su belajá, la señora Clara, la mamá de Raquel, como está, espero que estén muy bien, mucha belajá, se la veo a todos muy feliz después de la fiesta, hola Claudio, que sí, muy bien, que sea un todo, alegría para todos, con salud, con mucha belajá para todos, te extrañábamos, bueno, ya te extrañábamos, club de fans, sí, de verdad, Lolo, ¿todo bien? La idea, la idea, ¿todo bien? Si eres bárbaro, muy bien, cuando me dice Mónica, mi querida suegra, lo mejor que fabricó, bueno, la pareja, escucha, Jorge Igasimov y señora, el cohenador del grupo, ahí está, feliz día de los novios, en vez de San Valentín, le voy a decir Rav Valentín, porque estamos en un marco judaico, ¿me escucha Rav? ¿me escucha? ¿Hola, ¿me escucha? ¿Rav? ¿me escucha? Sí. Bueno, nunca invito a nadie, que venga al banco a las hijos de la tarde, a las hijos de la tarde, venimos. ¿Ven? ¿Ven? Sabía, sabía. Muy bien. Lázaro Davidovich, un gusto. Nos vemos el miércoles. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señora Sternlevi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La Mishpajá, la Mora Yael, siempre presente, y el iPhone. Bueno, ayer le dé larga vida. ¡Sacu, Balú! ¡Amén! ¡Sacu, Balú, Rav! ¡Amén, gracias! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias, Rav! ¡Gracias! ¡Te lo extrañaba! ¡Es verdad! ¡Como dicen todos, Rav! ¡Muy bien! ¡Te extrañaba el Shibur! ¡Saludos a la familia, Rav! Muy amables, se lo han dado con mucho cariño. Mucha abenajá para todos. ¡Gracias, Netanel! ¡Saludos a toda la familia! ¡Gracias! Gracias a ustedes.